...historia de un zoológico. El Bosque de la Libertad Es como para quitarte el aliento. Sí que es hermoso. No es más que un montón de árboles infestados de insectos. Cole, siempre te tienes que estar quejando. Es que nada te gusta. ¡Oh, sí! Por techo sobre mi cabeza. Algo para comer. Y sobre todo, buena música. Bueno, entonces, ¿te gustaría que tocara algo para ti? Dije buena música. Ya cálmense. No olviden que estamos aquí por una razón. Tenemos que descubrir por qué los animales están desapareciendo del bosque. Yo no los culpo. Yo también lo haría si pudiera. Esto es serio, Cole. Los animales no solo se desvanecen. No se desvanecen, Adora. Desaparecen. Hay una diferencia. Cuando algo se desvanece, se va para siempre. Pero cuando desaparece, tiene que aparecer en alguna otra parte. Solo tenemos que descubrir en dónde. ¿Y las cartas? Busca bajo tu ala, Cole. Oh, oh. No resistes la tentación de lucirte, ¿verdad, Paul? Oh. ¿Qué te pasa, Cole? ¿No te gustó mi truco de cartas? Oh, oh. No estuvo mal. Pero me quedaré con las cartas para no tener que verlo de nuevo. Me parece muy ridículo. Miren, un pájaro crimson. ¿Y? Es una especie muy rara. Acostumbraban cazarlos por su plumaje. Ahora quedan muy pocos. Oh, oh. No, comprendo cómo se debe sentir el pobre pájaro. De mi especie, ya somos muy pocos los que quedamos. Lamento oír eso, Cole. Oh, oh. No te preocupes. Con uno como yo, basta. Te doy toda la razón. ¿A dónde se fue? No lo sé. ¿Pero viste la sombra oscura que apareció? Sí. Algo misterioso está pasando aquí. Seguimos a esa colina para ver si descubrimos algo. Transporte a Grandbuster. Transporte a Grandbuster. Aquí, Grandbuster. ¿Qué sucede? ¿Qué te parece una carrera, ojos de pelota? ¿Ojos de pelota? Escucha, bola de pedos. Tú conoces el reglamento. Ningún transporte puede ir más rápido que cuatro blinks. Así que esas tenemos. Bueno, solo vas a dos blinks. Tómate, ayudaré a adquirir algo de velocidad. ¡Ahora te moverás! ¡Aplastaré a ese cerebro de mosca! Esos ojos de pelota tuyos no me asustan. Miren, un Grandbuster y un transporte ordiano. Desapuesto que tiene algo que ver con la desaparición de los animales. Solo hay una manera de descubrirlo. Voy a detener a ese con Bo y les haré algunas preguntas. No seas tonto. No podrás ser solo con ellos. Si no, les voy a dar la oportunidad de atraparme. Ustedes dos, quédense aquí. Pero te superan el número. ¡Bo, espera! Esto es una tontería. ¡Oh, oh! Ese muchacho es un torpe inconsciente. ¡Oh, oh! ¿No crees que She-Ra debería darle una mano? Creo que será lo mejor. ¡Por el poder de Grateful! ¡Yo soy She-Ra! ¡Bandena, hay un hombre a caballo en el camino! ¿Crees que pudiera ser un ataque? Solo un hombre de Eteria podría estar tan loco como para atacar a caballo dos vehículos. Y ese es el hombre. ¡Qué porquería! Detendré al transporte. ¡Ah! Sigue disparando. Le daremos una lesión. ¿Este tipo de veces, eh? En un campo de miedo. ¡Más, a loco! Se ha caído. Acércate. Nos hemos detenido. ¿Qué pasa? ¡Eshira! Veamos si puede seguirlo deteniendo cuando duplique la potencia. ¡Gracias, She-Ra! Nos quitaremos de tu camino. ¡Vamos, Farro! ¡Vuelta, Salvo! Ahora voy a darle a Grateful una pequeña sorpresa. Grateful. ¡Se tanto! ¡She-Ra nos va a soltar! ¡Ah, no puedo controlar! ¡Ese transporte estaba llevando jaulas! ¡Shira! Gracias por la ayuda. ¿Qué haces aquí? Hoy que los animales estaban desapareciendo del bosque. Es cierto. Y creo que esos villanos son responsables. No exactamente, Paul. El transporte llevaba jaulas, pero estaban vacías. ¿Y? ¿Y? Que ellos estaban yendo lejos del bosque, no hacia él. Si hubieran estado capturando animales, debería haber algunos en las jaulas, ¿no cree? Parece razonable. Pero entonces, ¿qué hacían con las jaulas? Entregárselos a quien se está llevando a los animales. Tenemos que descubrir quién es ese alguien. Y yo sé a quién preguntárselo. Muy bien, Mantena. Habla. ¿Quién se está robando a los animales y a dónde los están llevando? Dínoslo o lo lamentarás. No se los diré. Ustedes los bebés son demasiado blandos como para hacerme algo. Mantena, ¿has oído hablar de los gnomos de Spike Heart? ¿Gnomos? Oh, Sheeran, no lo hagas. Ellos odian a los hortianos. Sí, así es. Pero nosotros les agradamos. Y si les pedimos que consigan alguna información de Mantena... Oh, no quiero ni pensar lo que serían capaces de hacerle. Ay, podría ser horrible. Pero él dice que a nosotros no nos dirá nada. ¡Un momento! Lo que sé es que íbamos a entregar esas jaulas a la avanzada 6. ¿Avanzada 6? Sé dónde se encuentran. Esa será nuestra próxima parada. Pero, ¿qué haremos con Mantena, Grisdor y los robots? Eso no es problema. No pueden hacernos esto. ¡Que se diviertan! Le daremos sus saludos a la avanzada 6. ¡Cállate, cerebro de mosca! Si no hubieras estado tonteando, no estaríamos aquí. ¿Qué? Te enseñaré a no hablarme de ese modo. ¿Qué pasó con Adora? Se fue. Pero Cole debe estarnos esperando. Oh, no entiendo por qué se estarán tardando tanto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres, preciosa? ¡Oh, eres exactamente igual a mí! ¡Oh, y tú eres igual a mí! ¿No creen que quedarán muchos de nosotros? Ni yo tampoco. Y nunca creí que hubiera uno tan bonito. Tú eres muy dulce, pero temo que ya tengo que irme. ¡Espera! Acabo de conocerte. ¿A dónde vas? ¡Adiós! ¡No te vayas aún! ¡Ay, ay! ¡Ay, de fresa! ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, preciosa? ¡Cone, ¿en dónde estás? ¡Bone, mira! Estas plumas no son de él. Son de Cone. Estoy seguro de que son de él. ¿Te encuentras bien, Inga? Creo que sí, pero quisiera saber quién es. Mi nombre es Bullpack y espero que no me cause un problema. ¡Oh, oh! Será mejor que nos dejes ir. Dejarlos ir. Ni los sueñes. Ustedes dos van a ser una de las principales atracciones en el zoológico. ¡Oh, oh! ¿Zoológico? ¿Cuál zoológico? El de Hordak, por supuesto. ¡Ay, no! Oh, oh. Así que eso es lo que les está pasando a los pobres animales del bosque. Sí, pajarraco. Capturar a los animales es mi trabajo. Soy el guardián del zoológico de Hordak. Sí, sí, sí. Si Hordak tiene un zoológico, puedes estar seguro de que no es porque le quiera cuidar a los animales. Él solo quiere mantenerlos prisioneros. Él pondría los árboles en prisión si pudiera. ¿Ah? ¿Árboles en prisión? ¡No es una mala idea en absoluto! Lo que se llevó a Cole también se llevó a los otros animales. Espero descubrir algo más en la avanzada. Si alguien lastima a mi pequeño amigo, se las tendrá que ver conmigo. Y conmigo también. ¡Sí! Bien, ¿qué les parece el zoológico? Sí, sí, muy agradable. Gracias por la expulsión. ¿A dónde podemos ir? ¿Aca lo he dicho que puede irse? No, pero aún con un cerebro tan pequeño como el tuyo, creo que lo podrías intentar. Te gustaré. Puedes irte, Cole. Pequeño tonto, aunque se dejará ir, nunca podrías salir de aquí. El zoológico está protegido por un campo de fuerza. La única manera de entrar o salir es por la puerta principal custodiada por mis robots. Y observa lo que ellos pueden hacer. ¡Sutron, protéjanos! Nunca lograrían pasar. Tense por vencidos, amiguitos. Tendrán que permanecer aquí por un largo, largo tiempo. Los guardias están adentro. ¿Y ahora qué haremos? Muy simple. Entraremos. ¿Saben, mis queridos soldados ordianos? Ahorrarían mucho dinero si instalaran un timbre aquí. No, 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 no. No hagan nada de lo que puedan arrepentirse. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Con qué esas tenemos atrapadas? Como les había dicho, tengo una pregunta que hacerle. Está bien, está bien. Váganos a... ¿Qué les está pasando a los animales del Bosque de la Libertad? Los llevan al zoológico de Horda. ¿Dónde está ese zoológico? ¿Al norte de aquí? Bultak lo cuida. Él es el que atrapa a los animales. Vamos, Bo. ¿Cómo conseguiremos que no nos sigan? Esto los mantendrá ocupados. Ahora vayamos al zoológico de Horda. ¡Sí! ¡Viva! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi amiga? ¿Qué es lo que has hecho con ella? Lo verás muy pronto. La jaula está lista para ustedes dos. ¿Te arrepentirás por esto? ¡Monstruosidad emplumada! ¡Monstruo emplumado yo! ¡Guardias! ¡Enséñale un poco de respeto! ¡Ya es hora de que conozcas un nuevo hogar! ¡Este es hogar! ¡Dulce hogar! ¡Ay! Estás a salvo. Yo estaba tan preocupada. Y yo estaba preocupado por ti. Si tan solo pudiéramos estar a salvo en otro lado. El zoológico no está tan mal. ¿Cómo puedes decir eso? Pues, te dan un techo para dormir y buenas cosas para comer. ¿Y qué más puedes desear? ¡Qué cosa tan curiosa! Esta mañana yo dije lo mismo. Pero estaba en un error. ¿Qué más puede haber? ¡Libertad! Eso es. Poder ser capaz de hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Pero ellos nos cuidan. Ellos no nos cuidan. Ellos nos guardan. Los verdaderos zoológicos dejan vivir a los animales en la naturaleza. El zoológico de Ordak es solamente otra prisión. Este debe ser el zoológico. Vaya lugar. El pozo está lleno de hambrientos cocodrilos. Solo están esperando el momento de hincar el diente en algo o alguien. En realidad ellos van a ayudarnos. ¿Sí? Es que escapar es una mala idea. El alcohol es muy peligroso. Hay demasiados zoológicos cuidándonos. Oh, oh. Tal vez no. Un amigo mío me enseñó un truco que puede funcionar. Oigan ustedes. Vengan aquí. Quiero mostrarles algo para que se les salgan las tuercas. Miren esto. Interesante, ¿verdad? Y ahora prepárense para mi famoso truco de escape. Toma una carta. Voy mi carta. Muy bien. Ahora toma otra. Y otra y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Ahora observen esto muy de cerca mientras yo digo las palabras mágicas. ¡Respón! ¡No confundo! Mientras están atados, espero que no les moleste que comien prestadas las llaves. Esto me sacra de aquí. ¡Eres precioso! Mientras más lejos, mejor. Escuchen, lindones amigos. Muy bien. Deténgan ese siseo. Shh. Así está mejor. Mi amigo y yo necesitamos que nos ayuden a cruzar el pozo para llegar a esa puerta y poder entrar al zoológico y rescatar a los animales. A ustedes no les gustaría estar atrapados en una jaula, ¿verdad? No. Ya lo imaginaba. Entonces, ¿nos ayudarán? Sí. Ay, qué cerca estuvimos. Oh, sí. Pero estamos a salvo por ahora. ¿Estás seguro? Oh, oh, más de que puto. Ah, sí que te gustan los trucos, ¿eh? Pues tengo uno para ti. ¡Sutrus! Denles una lección para que aprendan. ¡Ja, ja, ja! Tengo que abrirla. ¿Qué fue eso? ¡Shira! ¡Sutrus, atrápenlo! Parece que tenemos compañía. ¿Y ahora qué? Tendremos que aproximarnos. Este es un buen momento para salir de aquí. Volta que está escapando. No lo hará si puede evitarlo. Mi flecha boomerang logrará detenerlo. ¡Buen trabajo! ¿Ibas a algún lado, Volta? ¿Por qué no te quedas un rato? Tenías razón, Paul. La libertad es maravillosa. Ajá, pero es algo que tú te tienes que ganar. Nadie puede darte la libertad. Pero cualquiera te la puede quitar, si lo dejas. La principal libertad que ustedes necesitan es la libertad de poder conocerse mejor. Eso sería muy agradable. ¿Puedes decir eso de nuevo, preciosa? Eso sería muy agradable. Me alegra haberle puesto fin al zoológico de Ordak. ¿Destruiste todas las aulas, Shira? Todas, excepto una. ¿Y por qué, Shira? Porque la única cosa que pertenece a un zoológico de los Ordianos es un monstruo de los Ordianos. Hola a todos. ¿Descubrieron dónde me escondí hoy? Aquí estoy. Hoy vimos cómo Paul no apreció realmente su libertad hasta que la perdió. Debemos concentrarnos en las cosas buenas que tenemos, como los ocasos, las flores y nuestra familia. Y debemos demostrar nuestro aprecio diciendo muchas gracias. Te sentirás contento de hacerlo. Hasta la próxima. ¿Lograrás verme?